muchas bendiciones hermanos que Dios les bendiga es un placer y una bendición poderte saludar en esta hora hoy lunes dándole gracias al señor porque Dios nos ha introducido a un nuevo mes al mes de agosto en el cual estamos aquí eh para proseguir para compartir eh la palabra del señor siempre dándole gracias a Dios por tu vida que has logrado este eh conectarte a este mensaje ¿verdad? estamos aquí para llevar una palabra del señor para la edificación del cuerpo de Cristo vamos a orar para que el señor tome control de esta palabra padre celestial en el nombre de Jesús te damos gracias por este día lunes que nos regala señor por esta hora meridiana aquí en California señor te damos gracias porque abrimos los ojos podemos respirar señor gracias por la salud gracias porque nuestra vida está en tus manos señor nos encomendamos delante de ti señor ponemos esta palabra señor para que venga a edificar los corazones ponemos ponemos esta palabra señor para que venga señor a poder señor eh traer Dios amado eh fortaleza espiritual señor en el nombre de Jesús declaramos que eh somos más que vencedores por medio de ti señor declaramos que esta palabra señor es para la edificación señor en el nombre de Jesús háblanos a través de ella señor para que así señor eh aunque sea en algún versículo señor que pueda eh tocar a alguien será de poderosa bendición desde ya señor declaramos la bendición y la cobertura de lo alto en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén y amén gloria al señor el tema hermano se llama batalla contra la depresión tenemos que entender que es la depresión la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades eso es lo que significa la palabra de depresión o como bien dicho esto es lo que vive una persona que ha caído en depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de mucha tristeza constantemente y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades verdad esto se da cuando la persona ha caído en depresión o no se ha dado cuenta pero tiene estos síntomas y es importante detectarlo porque la depresión no viene de dios la depresión viene del enemigo para poder destruir dice la palabra que satanás ha venido para destruir entonces una de las armas que usa el enemigo para atacar es la depresión la depresión no viene de dios la depresión viene de parte del enemigo y es un ataque que constantemente se tiene que estar reprendiendo en el nombre de jesús para que la depresión no venga a afectar nuestra vida espiritual entonces yo quiero que quede bien claro lo que lo que significa la depresión la depresión vuelvo a leer es un trastorno emocional verdad que causa un sentimiento de tristeza constantemente y una pérdida de interés hay personas que que se hunden en la tristeza hay personas que se ponen triste todo el día hay personas que se ponen triste toda la noche y están en esa situación de mucha tristeza será la voluntad de dios estar triste todo el tiempo claro que no la palabra del señor dice que tenemos que alegrarnos y gozarnos y vivir la vida en paz y con alegría pero muchas veces no sucede eso porque como dicen detrás de una persona difícil hay una historia difícil entonces cuando 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 la depresión empieza a avanzar la persona empieza a tener pérdida de interés en realizar diferentes actividades ya no se quiere la persona bañar no se quiere cambiar no quiere comer no tiene ganas de hacer nada se le va se le van las fuerzas se le va el interés por por hacer cosas nuevas verdad entonces este es producto de la depresión una pérdida de interés cuando cuando la pérdida de interés se da en la persona es porque hay algo escondido ahí en el alma y es que la depresión es como un cáncer que empieza poco a poco a consumir y una de las cosas que consume la depresión es que roba las fuerzas roba la motivación roba el interés y eso lo que el enemigo quiere que los y que los cristianos pierdan el interés en consagrarse que pierdan el interés en meterse con el señor entonces todo esto nosotros tenemos que sacarlo a luz porque una vez descubierto nosotros vamos a tener las armas como contraatacar los síntomas de la depresión entonces la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste melancólico infeliz abatido o derrumbado una persona que empieza a tener síntomas de depresión es una persona que empieza a sentirse derrotada es una persona que empieza a sentirse fracasada es una persona que empieza a tener sentimientos de infelicidad se siente infeliz porque no puede ser feliz aunque lo tenga todo no puede ser feliz porque hay un vacío en el interior y ese vacío lo provoca la depresión porque la depresión está ahí pero a la misma vez crea una situación que la persona se sienta vacía entonces la persona empieza a ponerse triste melancólica empieza a sentirse abatida derrumbado derrumbado es cuando cuando alguien dice no tengo fuerza ya no quiero seguir adelante inclusive hay personas que se quieren quitar la vida por esta circunstancia entonces veamos a la luz de la palabra que nos dice la biblia acerca de la depresión que es lo que nosotros podemos aprender en este tema que es lo que nosotros podemos averiguar que es lo que nosotros nos podemos equipar para poder contra atacar los síntomas de la depresión para poder contra atacar o ayudar a alguien que está en depresión verdad y entonces es importante conocer la palabra del señor para que por medio de ella nosotros tengamos la guía y la revelación de dios dice salmos 42 6 dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del jordán y de los hermanos y de los hermanos y de los hermanitas desde el monte de misar en la versión pueblo de dios para todos dice dios mío estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar desde esta pequeña colina donde está donde están el monte hermón y el río jordán entonces puede ver la diferencia de versiones la reina valera de reina valera 60 dice mi alma está abatida en mí y el pueblo de dios para todos la versión dice estoy tan deprimido aquí entonces podemos ver podemos relacionar que que el abatimiento el abatimiento puede llevar a la depresión o a deprimirse verdad como dice aquí la palabra mi alma está abatida o sea estoy deprimido por lo tanto me acordaré de ti o dios entonces hay muchos síntomas que nosotros podemos detectar verdad que que viene acompañado para llevar pues a la persona a una depresión que son síntomas es el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces es un estado irritable cuando la persona empieza a tener síntomas entra en un estado irritable cuando cuando vemos síntomas es la dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño hay personas que cuando están entrando a un ciclo de depresión tienen dificultad para dormir o tienen exceso de sueño ambas cosas se pueden dar ambas cosas se pueden dar en la situación entonces cuando hablamos de síntomas estamos hablando de de cambios grandes en el apetito a menudo con aumento o pérdida de peso hay personas que están en depresión que pierden el apetito pierden peso y hay otras que están en depresión y se van al extremo a lo contrario aumento de peso verdad otro de los síntomas es el cansancio y falta de energía sentimiento de de inutilidad odio a sí mismo y culpa y dificultad para concentrarse entonces vamos a ir viendo algunos síntomas de que puede causar la depresión por ejemplo el estado de ánimo irritable cuando una persona está muy irritable cuando una persona está muy enojada cuando una persona está que le irrita todo entonces es ahí donde donde se tienen que ver todos estos síntomas dice jonás 4 3 ahora pues o jehová te ruego que me quites la vida porque mejor mejor es la muerte que la vida y jehová le dijo haces tú bien en enojarte tanto lo que estaba teniendo jonás era una irritación una era una irritación de enojo entonces podemos ver que el estado de ánimo de jonás era un estado de irritación entonces cuando nosotros vemos los síntomas de la depresión vemos que uno de los síntomas es estar en un estado de en un estado de ánimo irritable cuando la persona se pone irritable ya yo no sé si usted me está entendiendo me está comprendiendo pero irritable es cuando una persona está insoportable cuando una persona está de mal humor cuando una persona todo le molesta cuando una persona está irritable entonces cuando alguien está atrapado me da por por esa atmósfera de maldad llamada depresión es una persona que no quiere saber nada de dios no quiere que se que se le ministre en oración inclusive no 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 permiten visitas inclusive no quieren que nadie los visite o están encerrados en su mundo porque todo les causa irritabilidad no quieren ir a la tienda comprar no quieren bañarse no quieren este hacer algo nuevo sino que están en esa situación de irritabilidad por eso nosotros tenemos que ser ministrados tenemos que ser ministrados para que el señor quite toda carga de nosotros para que en la presencia del señor vengan tiempos de refrigerio y nosotros seamos descargados seamos ministrados y lleguemos amén a una renovación que es lo que el señor quiere que nosotros lleguemos entonces otro de los síntomas de la depresión es que la persona experimenta dificultad para conciliar el sueño hog 7 4 cuando estoy acostado digo cuando me levantaré más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba dice aquí la palabra del señor dice hog verdad cuando estoy acostado dice mire que tremendo digo cuando me levantaré más la noche es larga lo que estaba experimentando hog era un desvelo la noche es larga y estoy lleno de inquietudes o sea que hay varios tipos de desvelo por ejemplo hay personas que se desvelan por estar orando otros se desvelan por estar viendo vídeos otros se desvelan por estar viendo televisión otros se desvelan por estar porque durmieron en el día y entonces no tienen sueño en la noche hay varios tipos de desvelo pero pero este desvelo que estaba experimentando hog era un desvelo donde su cabecita estaba llena de inquietudes hasta el alba o sea hasta la madrugada mire que tremendo por eso es que la noche se le estaba haciendo larga porque hog estaba pasando por un proceso de pruebas hog estaba pasando por un proceso de situaciones difíciles estaba siendo probado estaba haciendo estaba en una batalla de sufrimiento por lo tanto en algún momento la depresión lo quiso atacar en algún momento la depresión quiso quiso apoderarse de él por eso él él dice amén por medio de la palabra cuando estoy acostado porque no es lo mismo cuando uno anda parado a cuando uno está acostado no es lo mismo cuando uno está ocupado y anda parado haciendo diligencias haciendo cosas no es lo mismo a cuando uno está acostado porque cuando estás acostado lo que empieza a trabajar es la mente lo que lo que empieza a trabajar es el consciente y en la noche el subconsciente y entonces es ahí donde donde la mente es poderosa que empieza a trabajar y los enemigos se presentan para borbandear la mente para meter dardos para para confundir la mente para atormentar la mente para saturar la mente y para influenciar la mente porque el cuerpo está descansando pero la mente no la persona está pensando le está dando vuelta a la cabeza está llena de inquietudes y y muchas veces nos nos pasa a todos a todos nos ha pasado en su momento que nosotros hemos hemos este presentado este síntoma de 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 dificultad de poder conciliar el sueño de que a veces no podemos dormir porque tenemos un gran clavo tenemos un problema que arreglar el día de mañana y que muchas veces no sabemos cómo le vamos a hacer muchas veces nos sentimos inseguros lleno de temor que no sabemos qué va a pasar con la situación y creo que todos en algún momento hemos pasado esta situación que se nos va el sueño y que y que nuestra mente está llena de inquietudes y que y que estamos en esa batalla pero le estoy hablando que que este síntoma puede ser peligroso cuando se va al extremo o cuando empieza a crecer porque todos podemos experimentar síntomas de depresión pero nosotros decidimos nosotros podemos decidir dónde ponerle el límite el problema es que cuando no le ponemos límite el enemigo se puede aprovechar y como le dije la depresión es como un cáncer que puede avanzar 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 y y puede tomar control de todo puede tomar control de la voluntad puede tomar control de la mente puede tomar control del corazón puede tomar control de los sentimientos y de todo por eso es que nosotros tenemos que que estar reprendiendo todo síntoma de depresión en el nombre poderoso de jesús porque dios quiere que nosotros durmamos bien dice la palabra que dios dará su sueño a su amado por lo tanto es la voluntad de dios que nosotros descansemos bien que durmamos nuestras ocho horas bien como le digo pues hay hay varios tipos de depelo verdad pero pero de esto que estoy hablando es que cuando la persona está en depresión puede presentar este síntoma otro síntoma de la depresión es cambio grande en el apetito salmo 102 4 mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan cuando una persona está ya en una depresión avanzada se siente herida o se siente herido dice mi corazón está herido y seco como la hierba o sea su corazón está marchitado su corazón está seco eso es terrible eso es fatal que nosotros tengamos un corazón seco un corazón herido un corazón abatido un corazón turbado eso es terrible porque la consecuencia aquí dice por lo cual me olvido de comer mi pan o sea que que la persona pasa sin desayunar sin almorzar sin cenar y es una situación terrible muchos pasan hasta días sin comer y caen en lo que es anorexia la depresión puede unir a otras enfermedades y entonces la situación es terrible porque todo es un panorama espiritual la persona le pueden dar pastillas para la depresión y muchas veces las pastillas no ayudan porque es un problema espiritual y cuando hay problemas espirituales la ciencia médica no lo puede solucionar cuando hay problemas espirituales los doctores no saben porque es natural esto se tiene que romper espiritualmente esto se tiene que quebrantar espiritualmente a través de la oración a través de la administración por eso es que la administración es donde se detectan las áreas que hay que trabajar ir directamente ir directamente al área porque de esa manera es donde se va a empezar un proceso de restauración de sanación un proceso de liberación de desintoxicación un proceso de limpieza para un bienestar espiritual porque dios quiere que alcancemos y que tengamos un bienestar espiritual poderoso un estado saludable que tengamos una salud espiritual bendecida que tengamos mucha salud espiritual entonces esos síntomas son terribles verdad cuando hay cambios grandes en el apetito otro de los síntomas de la depresión es que cuando la depresión está avanzada la persona presenta síntomas de cansancio y falta de energía salmos 31 10 porque mi vida se va a gastar mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mi hueso se han consumido mire que tremendo porque mi vida se va gastando de dolor que terrible que que el dolor de gasta cuando nuestra vida debería ser desgastada por el señor pero que terrible que cuando cuando el desgastamiento no es por el señor sino que es por el dolor dice y mis años de suspirar entonces la depresión lo que quiere es desgastar a la persona envejecerla lo que quiere la depresión es atrapar a la persona envejecerla y desgastarla llevarla al punto de la muerte porque la etapa final de la depresión es la muerte y nosotros reprendemos todo espíritu de muerte pero los espíritus de muerte son reales levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará cristo ya que hay unos la muerte atrapa y notiza paraliza frisa entonces eso es terrible porque enfrentarse con espíritus de depresión con espíritus de tinieblas con espíritus de muerte eso es terrible por eso el señor venció a la muerte y tiene dominio sobre la muerte y nosotros también tenemos dominio sobre la muerte la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros nosotros tenemos potestad sobre el enemigo dice la palabra para hollar serpientes y escorpiones y para reprender todo espíritu de muerte para que nosotros no estemos en un estado espiritual de muerte sino que estemos en un estado de vida porque somos de cristo por lo tanto cristo es la vida y en cristo somos alimentados y él nos da vida nos da vida para que nosotros en vez de estar desgastado por el dolor nosotros estemos renovados en su presencia para poder retomar fuerzas y seguir adelante en la comisión que el señor nos ha nos ha entregado llevar y continuar la carrera ministerial aquí en la tierra entonces cuando hay cansancio y falta de energía eso es terrible por eso es importante poder enfocar todos estos puntos y enfocarlos en una situación realista realista es terrible cuando hay un cansancio a cansancio cuando cuando cansancio de no quererse congregar cansancio de de no quererse no querer hacer nada para dios entonces todos esos síntomas son producto de una depresión terrible que tenemos que reprenderla y no tenemos que dejar que entre a nuestra vida otro de los síntomas de la depresión que cuando la depresión verdad estamos hablando que la depresión avanza como un cáncer otro de los síntomas de la depresión es que se dan sentimientos de inutilidad inutilidad odio a sí mismo y culpabilidad o sea que brota ese síntoma cuando cuando alguien está envuelto ya en una depresión profunda se siente la persona inútil se siente que no vale se siente menospreciada por los demás se siente en un estado inferior se siente que que su vida no vale se siente que que ya dejó de ser inútil que dejó pues de ser útil y se y se volvió inútil y todo eso eso es un bombardeo del enemigo haciendo haciéndole creer a la persona que que ya no sirve para nada que es un estorbo para la familia que es un estorbo para la sociedad que es un estorbo ya para la tierra y entonces vienen voces de la muerte vienen voces del enemigo diciéndote mátate mátate entonces por eso es que hay muchos suicidios hay muchas muertes por causa de la por causa de la depresión entonces este sentimiento brota sentimiento de inutilidad verdad por eso es que en dios nosotros somos útiles dice jueces 6 14 y mirándole jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a israel de la mano de los marianitas no te envío yo entonces le respondió hay señor mío con qué salvaré yo a israel he aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre o sea que que aquí en en gedeón quería brotar quería brotar un sentimiento de inutilidad claro que gedeón tenía principios de depresión tenía principios de depresión la depresión no estaba tan avanzada en gedeón porque delante de dios gedeón era un guerrero delante de dios gedeón era 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 un hombre que le iba a dar la victoria a israel pero gedeón no lo sabía sino que él estaba viendo el caos él estaba viendo la destrucción él estaba viendo el panorama terrible por eso es que que él tenía sentimientos de inutilidad el señor le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los y salvarás a israel de la mano de los marianitas y entonces responde gedeón hay señor con qué salvaré yo a israel yo soy pobre y soy el menor de la casa de mi padre brotaron sentimientos de inutilidad y la realidad es que desde el momento que tú le entregas tu vida al señor tú vales la sangre de cristo tú vales la sangre de cristo tu vida tiene un valor delante del señor por eso dios le dio valor a tu vida escucha bien lo que te estoy diciendo dios ya le dio valor a tu vida si el hombre no le da valor a tu vida eso no importa si la gente no le da valor a tu vida eso no importa lo importante es que dios ya le dio valor a tu vida dios nos dio valor nos dio identidad nos dio privilegios, nos dio vestiduras, nos dio una poderosa identidad, que aún los ángeles desean tener la identidad que nosotros tenemos, los ángeles desean hacer lo que nosotros hacemos, porque a nosotros se nos dio el privilegio de tener una humanidad terrenal, de tener una naturaleza terrenal, de llorar, de sufrir, de predicar los ángeles anhelan eso, porque ellos son perfectos ellos ya alcanzaron la perfección, ellos no pecan ellos están perfectos, en cambio nosotros se nos dio la potestad de ser hechos hijos, hijos de Dios, no invitados hijos de Dios, por lo tanto tú eres hijo de Dios, por lo tanto tú eres hija de Dios, que nadie te menosprecie, que nadie te haga sentir mal, que nadie robe la bendición en ti tú tienes que levantar en alto tu identidad, tú tienes que caminar bajo una identidad poderosa, porque el enemigo quiere que tú te veas como una cucaracha y toda pequeña, todo pequeño, el enemigo te quiere ver insignificantemente, pero delante de Dios vales la sangre de Cristo delante de Dios, Dios puso vestiduras sacerdotales en ti Dios puso vestiduras de profeta, Dios puso vestiduras de poder sobre ti para que, porque antes no valíamos nada, pero a través de Jesucristo fuimos rescatados y entonces él nos rescató y ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo camino en el propósito del Señor, pero cuando la persona está está atrapada en la depresión, vienen sentimientos de inutilidad yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere y entonces se empieza a llenar de culpabilidad y se empieza a echar la culpa ella misma o él mismo hay personas que se echan la culpa todo el tiempo aunque no la tengan, eso no es bueno echarse la culpa todo el tiempo ¿verdad? porque porque eso es lo que el enemigo quiere atormentarte de esa forma ¿verdad? atormentarte de esa forma ¿verdad? entonces nosotros debemos discernir y debemos analizar ¿verdad? todo esto para que en el momento que nosotros nos enfrentemos con esa potestad de la depresión nosotros la podamos destruir en el poderoso nombre de Jesús entonces nosotros debemos cancelar todo sentimiento de inutilidad y saber que tú fuiste útil que eres útil Dios te dio dos manos desde el momento que Dios te dio dos manos es porque eres útil desde el momento que Dios te dio una boca es que eres útil desde el momento en que tienes vida eres útil porque el Señor te tiene prestado aquí en la tierra todavía el Señor nos tiene prestado aquí en la tierra por lo tanto somos útiles podemos nosotros predicar con nuestra boca podemos servir con nuestras manos podemos trabajar podemos hacer mil cosas tú puedes hacer manualidades puedes hacer cosas creativas con tus manos tú puedes hacer proyectos puedes hacer inventos tú puedes hacer cosas extraordinarias para el Señor porque Dios te dio la capacidad Dios nos dio un cerebro nos dio pensamiento nos dio un potencial para que nosotros no fuéramos inútiles en esta tierra sino que nosotros fuéramos útiles 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 para para cuidar de nuestros hijos útiles para cuidar de nuestra familia útiles para hacer mil cosas así que valora valora la utilidad que tiene de parte del Señor valoriza tus virtudes valoriza lo que hay dentro de ti hay cosas preciosas dentro de ti pero muchas veces la depresión viene a arruinarlo todo y eso es lo que el enemigo quiere arruinar todo todo lo que todo lo que está todo lo que es de valor dice la palabra que nosotros somos joyas preciosas que nosotros valemos más que el oro imagínate que el oro muchas veces está todo atascado de tierra y tienen que meter maquinaria para desempolvar el oro que está ahí pero la realidad que así así nos quiere tener el enemigo todo empolvado todo sepultado para que no brillemos en el Señor por eso dice la palabra levántate y resplandece porque ha llegado tu luz por lo tanto nosotros tenemos que levantarnos y resplandecer en el nombre de Jesús otro síntoma de la depresión es que la persona experimenta dificultad para concentrarse dificultad para concentrarse dice Salmos 77 4 no me dejas dormir quiero decir algo pero no puedo no puedo porque estoy demasiado inquieto sigo pensando en el pasado en cosas que sucedieron hace mucho tiempo por la noche recuerdo mi música hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta lo voy a leer detalladamente para que lo entendamos no me dejas dormir estoy leyendo Salmos 77 4 en la versión pueblo de Dios para todos no me dejas dormir quiero decir algo pero no puedo porque estoy demasiado inquieto sigo pensando en el pasado en cosas que sucedieron hace mucho tiempo por la noche recuerdo mi música hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta pero aquí lo que lo que está presentando es un panorama de dificultades para concentrarse porque dice quiero decir algo pero no puedo porque estoy demasiado inquieto tengo demasiadas inquietudes y cuando la cabeza está llena de muchas inquietudes uno no puede concentrarse la concentración es importante porque la concentración es la ubicación y estás tú percibiendo lo que está pasando y algo que el enemigo quiere es desconcentrarnos tener una iglesia desconcentrada de que no sepa lo que está pasando hay personas que escuchan prédicas y no aprendieron nada por un oído les entró y por otro salió no es así en todos los casos pero puede suceder en algunos casos entonces lo que lo que operó ahí fue una atmósfera de desconcentración la cual nosotros tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús porque no es no es normal estarse desconcentrando no es normal estarse desconcentrando lo más normal es estarse concentrando pero para estar concentrando hay que tener dominio propio hay que hay que estar presente conscientemente desde la cabeza hasta los pies estar conscientemente concentrado eso se llama dominio propio no sé si a ustedes les ha pasado de que han platicado con personas y las personas están como en la luna están bien distraídas y entonces uno hablando y se da esa situación hermano lo veo distraído hermana la veo distraída la veo desconcentrada o muchos se desconcentraban en los exámenes porque se llenaban de temor se llenaban de turbación se llenaban de de tantas cosas que se desconcentraban en el momento de hacer el examen el nerviosismo también es es peligroso porque el nerviosismo te desconcentra la ansiedad te desconcentra ¿verdad? la la el nerviosismo eso es terrible ¿verdad? porque cuando una persona se pone nerviosa está está bien desconcentrada ¿verdad? y el nerviosismo es producto de inseguridades o de temores que brotan en emergencias ¿verdad? por eso es que en todas esas áreas nosotros tenemos que ser ministrados tenemos que ser ministrados de la ansiedad tenemos que ser ministrados del nerviosismo tenemos que ser ministrados de la desconcentración tenemos que ser ministrados de la turbación en la mente tenemos que ser ministrados y Dios nos da la oportunidad para ser ministrados entonces Dios quiere que alcancemos la concentración entonces cuando la depresión se va afuera en el nombre de Jesús viene ya un ambiente de concentración cuando una persona va saliendo de la depresión a través del poder de Dios es una persona que se vuelve más centrada es una persona que vuelve a trabajar a la rutina del trabajo es una persona que vuelve a tener estabilidad porque alcanzó la concentración otro de los síntomas de la depresión son los movimientos lentos o movimientos rápidos 1 Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros entonces en que consisten los movimientos lentos o rápidos cuando la persona tiene síntomas de depresión es una persona muy lenta es una persona que le dice barre y tal vez lo hace 5 horas después como está desconcentrada no tiene energía entonces tiene dificultad en el movimiento para hacer las cosas eso le puede pasar a jovencitos le puede pasar a niños y le puede pasar también a personas adultas movimientos lentos o movimientos rápidos de impulso ambas cosas son 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 terribles los extremos demasiado lento o demasiado rápido por eso dice la palabra echando toda vuestra ansiedad sobre él la ansiedad es cuando pierdes el equilibrio es cuando cuando haces movimientos lentos o rápido por eso el señor dice entreguenme toda ansiedad entonces cuando una persona está en la depresión brota mucho los síntomas de ansiedad y entonces nosotros tenemos que entregarle toda ansiedad al señor dice porque él tiene cuidado de vosotros otro de los síntomas de la depresión es la inactividad y retraimiento de las actividades usuales proverbio 6 9 perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado mire lo que dice la palabra aquí perezoso hasta cuando has de dormir o sea que la pereza puede ser producto de una depresión porque la persona se vuelve inactiva inactiva y se retrae de sus actividades usuales de sus actividades normales diarias entonces la inactividad es terrible porque una persona que cae en pereza puede perder el trabajo una persona que cae solamente estar durmiendo puede perder la cita del doctor puede perder las citas de la escuela puede perder hasta la llamada de los amigos la llamada de los hermanos o no se yo o sea es cuando una persona entra en inactividad que le vale todo le vale todo o sea no le importa nada por eso dice aquí Dios le habla al perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño y entonces hay consecuencias porque entonces dice vendrá la calamidad vendrá la pobreza se caerá el techo y un montón de cosas entonces la pereza tiene que salir de nuestra vida nosotros tenemos que reprender la pereza dice la palabra que tenemos que ser diligentes entonces tenemos que estar activos tenemos que estar llenos de actividades para que nuestra mente esté ocupada para que nuestra vida esté ocupada porque una mente desocupada puede ser peligrosa alguien desocupado puede su mente irse a cosas malas a pensar cosas malas pero si en cambio tú estás ocupado en cosas espirituales estás leyendo la palabra estás orando estás averiguando de la palabra del señor te está llenando te estás confortando estás trabajando estás ocupado entonces eso te permite te permite estar en una actividad activa pero si tú estás durmiendo en una cama todo el día y solamente pensando el enemigo se puede aprovechar y te puede borbantear por eso es que el señor está en contra de la pereza por eso le dijeron al señor y tú porque no descansas y que dijo el señor mi padre hasta ahora trabaja por lo tanto el modelo de mi padre es un modelo de trabajo por lo tanto yo también voy a estar activado y me voy a levantar voy a trabajar voy a hacer la obra del padre eso es lo que lo que Jesús recalcó de que él él no descansaba porque miraba el modelo de su padre trabajar por eso es importante nosotros seguir el modelo del señor jesucristo porque fue un modelo de diligencia el señor no nos dio un modelo de pereza nos dio un modelo de mucha diligencia dice romanos 12 11 en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración todo esto lo que lo que contraataca la depresión o sea diligencia cuando hay diligencia no hay entrada a la depresión cuando está dice fervientes en el espíritu ahí no cabe la depresión sirviendo al señor ahí no entra la depresión gozosos en la esperanza ahí no entra la depresión sufridos en la tribulación ahí constantes en la oración ahí no entra la depresión entonces hay muchos síntomas de la depresión otro de los síntomas es sentimiento de desesperanza y de abandono cuando una persona está en depresión se siente abandonada se siente abandonada por su padre se siente abandonada por su madre por sus hermanos por toda su familia aun cuando la familia los está atendiendo tienen una actitud de abandono generalmente la persona depresiva son personas muy resentidas son personas llenas de resentimiento que en cualquier cosita de ahí se agarra ¿verdad? decir híjole te fuiste a la tienda una hora y me dejaste aquí abandonada te fuiste a comprar y me dejaste abandonada entonces están recalcando una 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 situación de abandono y puede ser que 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 se le dejó la persona una hora sola o dos horas pero ya la persona lo hace grande y ya empieza a expresar que que se siente abandonado o se siente abandonada entonces eso no es normal eso se tiene que reprender en el nombre de Jesús todo síntoma de abandono porque dice la palabra salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá ¿verdad? y el último el último síntoma que que voy a ver en este tema ¿verdad? el último síntoma de la depresión pensamientos repetitivos de muerte o suicidio una persona que está hundida en la depresión vienen constantemente constantemente repetitivamente pensamientos de muerte y de suicidio entonces cuando la persona se quita la vida es una persona que ya tuvo miles de pensamientos que lo empujaron o la empujaron a un estado de muerte no crea que es de la noche a la mañana la depresión puede trabajar en la mente y meter pensamientos pensamientos hasta llevar al punto a la persona a quitarse la vida dice 1 Reyes 19 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres el profeta Elías imagínese deseaba morirse quítame la vida porque estoy en esta situación terrible entonces la depresión puede atacar hasta ministros puede atacar a profetas puede atacar a pastores puede atacar a líderes puede atacar a quien sea pero nosotros tenemos que tomar las armas para reprender la depresión y ser libre en el nombre de Jesús como como es libre uno de la depresión primero reconocer que uno que uno ocupa ayuda dice Salmos 51 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado entonces para ser libre de la depresión hay que reconocer dice Salmos 34 17 claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus angustias entonces Dios Dios quiere que nosotros reconozcamos que ocupamos ayuda si alguien está en una depresión lo más importante es reconocer y tratarla a tiempo porque entre más a tiempo se trata Dios puede hacer la obra Dios puede liberar el alma de esta persona Dios puede sanar y restaurar los corazones dice Salmos 42 y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso en mis pies sobre la peña enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanzas a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Dios quiere hacer su obra Dios quiere sacarnos del pozo de la desesperación quienes están en el pozo de la desesperación los que han sido atacados por la depresión están en el pozo de la desesperación entonces Dios quiere extender su mano y sacarte de ahí liberarte a que a que puedas salir de todo círculo vicioso de desesperación Dios quiere que no estés desesperado Dios quiere que no estés desesperada que tu confianza y tu fe estén en el Señor que tu corazón esté seguro en las manos del Señor que tú tengas seguridad y camines con seguridad y con convicción que el que te llamó te va a respaldar que Jehová te está cuidando de día y de noche por lo tanto que tu corazón no se llene de desesperación que tu corazón no se llene de angustia sino que seas ministrado en este momento por esta palabra y yo declaro sobre tu vida que toda cadena de depresión se rompe que todo círculo de maldición de depresión se rompe en el nombre de Jesús que toda herencia de depresión se rompe en este momento en el nombre de Jesús y todo aquel que esté escuchando este mensaje que venga una unción de liberación y de restauración que Dios empiece a romper las cadenas de depresión tú que te sientes hundido que te sientes atrapado por la depresión es hora de salir en el nombre de Jesús es hora que salgas de todo pozo de desesperación Dios no no quiere que estés hundido en el pozo de la desesperación Dios quiere extender su mano y sacarte de ahí y llevarte a un estado de libertad llevarte a un estado donde de plenitud de gozo de realización esa es la voluntad del Señor por lo tanto no pongas excusa que no que no pongas excusa que no se puede en Dios hay esperanza en Dios si se puede Cristo tiene el poder para romper las cadenas Cristo tiene el poder para romper las ataduras y solamente él puede liberar si le abres tu corazón a él si le dices Señor hazme libre verdaderamente no emocionalmente sino que verdaderamente en el Señor Dios quiere llevarte a una a una ministración de liberación hay esperanza para ti y yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida yo espero que este mensaje Dios haya hablado a tu corazón deseo que seas bendecido que tengas un excelente lunes nos vemos el día de mañana para continuar con otra ministración de la palabra del Señor que tengan un excelente lunes y que Dios les bendiga bendición con él Gracias por ver el video.